¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, padre? ¡Ay, Dios mío! Vieja, muy curioso. Y eso, sí. Es un teque que me va a dar sorpresa porque no va a caer. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, no, no. Llamé a 1-8-7-1-5-6-1-8-5-2-6. Llamé ahora. Vea, llante. ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Está muy malo. ¿Por qué no me lo dejan? ¡Qué hijuda! Shijuéida